Quiero pisar pero no dejar huellas Sentir la libertad de ese pájaro que vuela La satisfacción del artista Cuando pincela y plasma su alma De cualquier manera me vale el mínimo de contacto Para ver la auténtica fachada Del que va de santo Eso lo he aprendido con el pasar de los años Cómo esconderte en la sonrisa el dolor del llanto Aceptas cosas pasajeras Entonces que te esperas Esa persona ya no regresa Acéptalo por más que duela Y por más que duela ten claro que en esta vida todo se supera Déjate de drama de que todas te aman De que todas van a tu cama De que todas te llaman Que tienes atontado con el pijama Que solo son muñecas huecas Con buena fachada Soy directo y conciso Tú cuidas tus palabras y donde buscas cobijo Porque el mismo que hoy te abraza Es el que mañana te quita lo adquirido Quien te jode el partido y quien te pega el tiro Perro que mucho ladra Se jode la garganta con falsas palabras Intentando coger ventaja Pero vuestra cabeza malos rutos traza Si queréis noventa pues toma dos tazas Puedo pasar desde el hipoconciencia Hacerme un cacho más simple y con más fuerza Y sé que esta no es una de mis mejores letras Pero me vale para relajarme si mi alma está inquieta No existe una frase original Y si encuentras una lo tienes que demostrar Nadie me va a pisotear Si quieres que lo intenten yo te aseguro que van a fallar Ey 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 Hola que tal Me podría preocupar Pero si no se preocupan Pues tendré que ser igual No te equivoques Esto no es el ojo por ojo Es que nadie se me va a acercar Solo por antojo Habláis de que soy noventa Después escucho por ahí Que lo que estáis Es haciendo mierda Por eso ni siquiera Me merecéis la pena Y tened cuidado De lo que se esconde en la humareda Aires de superioridad Sin ser nadie Valientes fraudes Si hablaste ya es tarde Y a estas alturas Ya de nada sirve Y tendrás que haber hecho las cosas bien Cuando te vistes Eso mismo me digo Con pensamiento de rectificarlo Pero no lo consigo Y me digo Eres un desastre Solo a palos y a golpes ¿Cómo puedes enterarte? Pues si ¿Para qué mentir? En ese aspecto En otros la he cagado Pero cuando lo he hecho Las hojas de la culpabilidad te aprieto Porque siento que por dentro Todo está seco No puedo pasar Páginas de un cuaderno quemado Y no puedo borrar recuerdos Si me han beneficiado No quiero abandonar A quien me ha cuidado Y no quiero pisar Terreno en mal estado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!